¿Qué es la oposición de la oposición? ¿Qué es la oposición de la oposición? No es un tema de personal, no es un tema de mezquindad, no es un tema de buscar la oportunidad política, es un tema de establecer con claridad no solamente lo que ellos han dicho, sino lo que ellos hacen. Lo que ellos han hecho hasta ahora y en esta última etapa que ha estado, la falsa oposición ha estado dirigida por Leopoldo López y Juan Guaidó, ha sido la perfecta demostración de cómo todas las cosas que ellos van ensamblando terminan ayudando al régimen. Aunque ellos pues hacen toda una campaña mediática para parecer pues como presentarse como una alternativa. Pero la razón por la cual nosotros criticamos sin clemencia a la falsa oposición es porque ellos son realmente la otra pata en la cual se sostiene el régimen chavista. Una de ellas son las mafias financieras, la otra son las fuerzas armadas que están prostituidas y entregadas al régimen y la tercera pata de esa mesa es la mafia política dentro de la cual participa la falsa oposición. Nosotros lo definimos como una falsa oposición porque ellos son colaboradores del régimen, sostienen el régimen político derivado de la constitución chavista del año 99 y los últimos eventos ya para entrar en materia lo que lo que vimos a finalizar del año 2020 fue una perfecta demostración de que en esa categoría de falsa oposición no solamente están los que de manera beligerante y digamos muy visible. Están robando pues en la cara de la gente si no están otros que pretenden pasar agachados. ¿Quiénes son esta falsa oposición? Por supuesto estamos hablando de Leopoldo López, estamos hablando de Juan Guaidó, de su grupo, de su camarilla política de voluntad popular. Estamos hablando de Julio Borges y de su grupo político, su camarilla política de primera justicia. Estamos hablando de Ramos Alup y de Acción Democrática. Estamos hablando de Rosales y de Un Nuevo Tiempo. Pero también estamos hablando de María Corina Machado y de Vente Venezuela, de Antonio Ledesma y de su partido Alianza Bravo Pueblo. Y entonces mucha gente se sorprende y dice bueno, pero entonces ustedes no hay manera, efectivamente no hay hueso sano. Y lo de María Corina y de Antonio Ledesma es emblemático de la manera como hay este manejo, esta manipulación. Porque con los votos de sus diputados, de los diputados que ellos controlan, es con lo que se justifica el interinato para prorrogarse de manera indefinida. Estos diputados apoyaron completamente todo el planteamiento. No hay diferencia porque son diputados que están parmedrando dentro del mismo régimen político. De manera que estas personas no pueden presentarse como una alternativa frente a lo que ellos están sosteniendo. Y que eso es lo que lamentablemente ha venido ocurriendo. Toda esta estafa del interinato que ha sido respaldada públicamente por María Corina Machado y Antonio Ledesma, mezclados en la misma, digamos, de la misma materia política podrida con Julio Borges y con Juan Guaidó y Leopoldo López. Ellos han creado esta ficción, esa fantasía del gobierno interino. El gobierno interino es simplemente ha sido una oficina de lobby para pagarle a gente que trabaja para ellos, que están en sus nóminas y para asignar contratos. Esto ya se ha explicado muchas veces, lo hemos visto públicamente. Pero la manera como ellos articulan esta mentira es tan burda que en el documento que aprobaron del supuesto de un estatuto, lo llaman ellos para la transición, no es otra cosa sino una basofia jurídica. Yo no creo que haya un abogado que haya redactado eso, que tiene errores gramaticales, errores ortográficos, carece de conceptos jurídicos, porque además no hay manera de argumentar de que ese amponato interino se va a sostener allí en el aire. Posiblemente un documento redactado por algunas palabras que hemos visto allí seguramente por Leopoldo López, donde habla de reinstitucionalizar a Venezuela. Una frasiología simplemente para ocultar lo que es el grado de destrucción de la nación venezolana en manos del chavismo. Nosotros sabemos que la única manera de confrontar y de derrocar al chavismo es por las vías de la fuerza. No hay otra manera. Desgraciadamente, esta falsa oposición sigue buscando supuestos atajos, pero son como buscarle la vuelta para evadir las cosas. Por eso ellos siempre que se plantean estos temas sacan del sombrero del mago algunas tesis como la del PR, sacan otras otras tesis, digamos, para para siempre alimentar una negociación. Y ya vemos que al día de hoy es un mito decir que son 60 países que apoyan el amponato interino. Son menos, posiblemente no lleguen a 20 y serán muchos menos a partir de mañana cuando se ponga en evidencia que toda esta cosa del amponato interino está montada en el aire. Este amponato interino que ellos dicen que es el gobierno encargado, por ejemplo, no puede explicar jurídica y legalmente que el presidente de esa asamblea nacional que se prorroga por tiempo indefinido, también es el presidente del poder ejecutivo. ¿Qué tipo de noción política puede respaldar esto de que el presidente del poder ejecutivo es al mismo tiempo el presidente del poder legislativo? Pero esas son las barbaridades jurídicas que ellos perfectamente las han asumido de esa manera. Los amigos de 20 Venezuela y de Alianza Bravo Pueblo con un poquito de prurito y con un pañuelo en la nariz dijeron bueno, no queremos la continuidad administrativa, creemos en la continuidad constitucional. Peor, porque en realidad no hay manera de justificar algo que no tiene basamento jurídico, que la gente no los eligió, que no representan a nadie, que no solamente no se puede explicar que Juan Guaidó sea presidente de la Asamblea Nacional y presidente supuestamente de esa república de fantasía, sino que lo más grave, y entonces cuando comenzamos a entender por qué ellos actúan de esta manera, lo más grave es que ellos cometieron, digamos, el despropósito de prorrogarse el mandato. Estos diputados lumpen a asalariados, ¿verdad? Palangristas, con la gente que conforma la oficina del amfonato interino. Se prorrogan el tiempo por su periodo por tiempo indefinido, pero no tienen el sentido elemental para darle cierto barniz a su estafa de por lo menos simular que hay una rendición de cuenta. No, estos son unos atracadores, estos son personas que la estructura mental de esta falsa oposición es idéntica a la del chavismo. Yo digo que es peor, hay gente que me critica porque dice no puede haber nada peor del chavismo. Estos son peores porque de estos no se esperaba eso, había esperanza, del chavismo esperamos nada. Pero lamentablemente ellos se han negado en forma sistemática a rendir cuentas. Ayer estaba viendo un programa donde la periodista Maybur Petit conversa con Iván Simonovic, que es una de las personas que está, digamos, trabajando para el amfonato interino de Guaidó en su calidad de experto y de policía. Entonces, él dijo algo que entre varias cosas que dijo, dijo dos cosas importantes. Una es que él dice que él no es amigo de esa gente cuando la periodista le pregunta, bueno, y entonces qué pasa con esta gente que está involucrada en narco lavado y que está ligada a amfonato interino? Bueno, qué va a pasar con ellos? Él dice que bueno, que él no es amigo de ninguno de ellos y que nadie le ha pedido que deje investigar. No tenemos razones para pensar que Iván Simonovic es una persona que se va a prestar para alguna atropelía. Pero el propio Iván Simonovic, funcionario de esa oficina amponil que dirige Juan Guaidó, dice públicamente, lo dijo ayer y lo pueden ver en YouTube, que él espera que se rinda cuentas. Porque la rendición de cuentas es el acto más elemental que puede hacer cualquier estructura política. Es simplemente explicar qué se hizo y en qué se ha gastado el dinero. El amfonato interino ha recibido más de mil millones de dólares por concepto de ayuda humanitaria de parte de Estados Unidos y de otros países. El amfonato interino está controlando sin explicarle a nadie todo lo que es CITCO y los activos de PDVSA en el exterior. Y entonces ellos creen que esto se puede manejar como una pulpería donde como no hay que rendirle cuentas a nadie, pues ellos creen que estas cosas nunca se van a saber. Siempre hemos explicado que estos son actos que están ocurriendo en su gran mayoría fuera de Venezuela y muchos de ellos en territorio norteamericano, donde independientemente de la confrontación política, hay institución y hay gente que está investigando y que muestra interés por entender qué es lo que está pasando. Entonces, este tipo de, digamos, de angustia es lo que ha llevado a muchos organismos en Estados Unidos a establecer una línea de investigación para tratar de entender cómo es eso de que gente que está sancionada porque son auxilios, auxilian financieramente al chavismo, son personas que ahora parecen favorecidas por el amfonato interino de Guaidó, pero no solamente eso. Ayer circularon dos noticias muy importantes, una relacionada con un presunto, una presunta transferencia de dinero de Raúl Gorín a Lilian Tintori. Bueno, Raúl Gorín está, digamos, investigado por narco lavado, pero estas son relaciones que se conocen desde hace tiempo. La relación que tiene por ejemplo Alejandro Betancur con Leopoldo López y la gente de voluntad popular y el amfonato interino. A esto hay que agregar el escándalo con la recuperación de los activos, donde al principio Guaidó encarga a una empresa, luego como los dueños de esta empresa se niegan a pagar la extorsión, bueno, sencillamente les quitan el contrato y bueno, revienta todo un escándalo allí. Por cierto, una vez más, Guaidó cree, ellos dentro de esta piñata que tienen, que es el poner en la mano los activos de Venezuela en el exterior, nunca ellos han tenido, digamos, la actitud de buscar una, de crear una licitación, de buscar opciones, sino simplemente ellos como, como hacen justamente los chavistas, como hacían, como han hecho los politiqueros históricamente, pues siempre buscan a su grupo de amigos y sobre esta base es que ellos comienzan a entregar los contratos. Hay un proceso judicial en tribunales, en las cortes, en los Estados Unidos, que está caminando lentamente, pero está caminando. Hay una acción que inició un venezolano conocido por muchos de ustedes, Filipe Rodríguez, que está pidiéndole a un tribunal que le exija al gobierno norteamericano que explique, que le exija cuentas del dinero que le ha entregado, de las transferencias que ha hecho al amfonato interino. Esto es algo que quizás algunos funcionarios, pues no quieren dar a conocer, no quieren divulgar para no crear un daño político colateral, pero esto es inevitable. Estas investigaciones que están en curso tendrán que llegar a un final, a un resultado y por la evidencia, por los elementos que hay, esto no es otra cosa, sino la incriminación de gente, de operadores políticos vinculados a Leopoldo López, a Juan Guaidó y hasta ellos mismos en hechos de corrupción que han sido cometidos en territorio norteamericano. Nosotros esperamos que esta gente sea perseguida con la misma vehemencia y con la misma imparcialidad que cualquier operador chavista, porque tanto chavistas como falsos opositores han sido prácticamente los padres, los creadores de esta desgracia y de este proceso de destrucción que está viviendo Venezuela. Dentro de la misma legalidad que ellos se han establecido, el amfonato interino debe llegar a su término justamente mañana. Tiene fecha de vencimiento, de manera que ya a partir de mañana pensamos que los países le van a dar un tratamiento diferente a esta oficina de lobby, porque no solamente está el tema de que están montados en una situación que legalmente no pueden explicar, sino además el tema de que están dándole palo a esa piñata, gastando dinero que son activos, que son recursos de la nación venezolana. Eso no es ni de los chavistas, ni de la gente del G4, ni de la gente de la Asamblea Nacional. Entonces, amparados en ese limbo jurídico donde ellos están, donde ellos creen que pueden perfectamente, digamos, repartir, darse el vuelto, quedarse con todo, no rendir cuentas, amparados en esa oscuridad del amfonato interino, sobre esa base es que ellos han venido, digamos, gastando ese dinero y actuando con la permisividad, desgraciadamente, de muchos países. Nosotros esperamos que en Estados Unidos y en, digamos, en otros países se comience a dar un tratamiento diferente porque sabemos que a la hora de establecer las responsabilidades, cuando esta gente comience a establecerse, que han estado vinculados con operadores que están, que forman parte de cadenas de lavado de dólares y que además, no solamente el lavado de dólares, sino el uso y el abuso de recursos sin ningún tipo de justificación legal, esto debe conducir a establecer responsabilidades y esperamos, pues, que efectivamente esto termine en sentencias y que esto sirva también para demostrar de que no se puede justificar la corrupción del chavismo con la corrupción y el pillaje de la falsa. Gracias por ver el video.